Hey yo my friend ¿Dónde mordes? ¿Dónde mordes? ¿Dónde mordes? ¿Dónde mordes? ¿Dónde mordes? ¿Sabes que somos rapes? No, yo trabajo bro No soy turista Yo soy de Cartagena ¿Dónde mordes? Tú sabes que te gustan las morenas Y te gustan las playas Te gustan las playas ¿Dónde mordes? ¿Dónde mordes? Yo estoy en la misma que ustedes La misma que ustedes Está con nosotros Trabajando Estamos tapiendo Estamos rapeando Soy de rame ¿Qué? ¡Ah! Nada más de que nosotros somos Nosotros somos artistas Mucho gusto Lil Pump Mucho gusto Brian Mayer Brian Mayer Tenemos El factor X ¿Dónde eres tú? De la maría María, ella de la maría Que tú sabes que soy como la fría Tú eres una baila Que nos baja las 60 lunas Para la fría ¿Dónde mordes? ¿Dónde mordes? Ey, 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 ey Pero calma Calma ¿Dónde mordes? Tú ni tú si ves aquí De Cartagena ¿Dónde mordes? ¿Dónde mordes? ¿Dónde mordes? ¿Dónde mordes? ¿Dónde mordes? Que ya me estás sacando Yo no compraste una gaseza Con esos 2.000 ¿Dónde mordes? Ey, 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 ey El factor de rapero Me dio un huevo ¿Dónde te tiras? Mira Ey, mordes Te estoy joreando la cara Esos 2.000 pesos Eso es lo que hacemos Con los 2.000 pesos Ey, 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 ey Ey, yo, my friend ¿Dónde mordes? Tranquilo, bro Tranquilo, bro Te meto con el beso ¿Dónde eres? De la maría De la maría De la maría Tú no vas a dar una moneda Que esa es la buena ¿Dónde mordes? Tú sabes que eso es un rapero ¿Dónde mordes? Tranquilo, bro Para no ser turista Yo soy de Cartagena Tú eres de Cartagena Tú sabes que te gustan las morenas Y te gustan las playas Te gustan las playas ¿Dónde mordes? Me vale el viernes Lájate, bro Con la playa Yo estoy en la misma que ustedes La misma que ustedes Está con nosotros Trabajando Estamos tapiendo Estamos rapeando ¿Dónde mordes? ¿Qué? ¿Dónde mordes? ¿Dónde mordes? Ey, pero acá más ¿De qué nosotros somos? ¿Dónde te puedo dejar? O sea, nosotros somos artistas Mucho gusto Lil Punk Mucho gusto Brian Mayer Brian Mayer No tenemos el factor X Nosotros estuvimos con Juan Carlos Coronel Enseñó las vocales musicales ¿Dónde eres tú? De la María María, ella de la María Que tú sabes que estoy como la fría Tú eres una baila que nos baja las 60 lumbas Para la fría ¿Qué es lo que hago en la vuelta? Ey, 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 pero cálmate Cámate, cálmate Cámate, mi mamá ¿Qué te digo así? No, pues vale No hace parte del rapeo Respeta nuestro trabajo Si tú eres aquí de Cartagena Con los países en dos barras ¿Lo van a hacer así o no? Viste que cara el limonero ¿Qué? No hace esta mundia que ya me está sacando Yo no, compraste una gaseza con esos 2,000 Lo que sabes Ey, ey, ey! Parla, la cara vale Si eres aquí hasta Generoso Es un par de raperos medio huevo Estoy bien bellezarte ¿Qué te pasa? Pase por el Sena Rapía no tiene nada malo Mira, yo te voy a tirar un verso Agá, vale Mira, yo sé tirar Mira, mira No haría en la cara, br ¿No muerto lo has hecho, o no? Préstame, dame esos 2,000 pesos Eso es lo que hacemos con los 2,000 pesos Ey, 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 ey Es una cama que me gusta. Si hermano que es. Calmate porque te sobrellevaste así. Si quieres, sabes como es. Pero tú vas a apoyar a los raperos aquí y le coger la mala. No es para Dios, Luz es para las gaseosas. Y los va a pisar así. Pero los vas a tirar así y te vas a sobrellevar. Pero te hago una pregunta, los raperos aquí si son intensos así. Si uno quiere que son originales, yo creo que... Pero escúchanos. Tu sabes que soy de rapero, que le metes duro, vengo de futuro, con filica puro, fumándome puro, montando puro, No, 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 no.